Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Un saludo cariñoso a todos ustedes, hermanos y hermanas, que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros en esta media hora de adoración, de reflexión, de presencia de Jesús en medio de nosotros. Está realmente presente, como lo confesamos, en la plenitud de su amor, de su poder, de su divinidad. Hermanos y hermanas, hoy, 12 de octubre, celebramos nuestra memoria de Nuestra Señora del Pilar. Nuestra Señora del Pilar, Pilar, algo sólido, fuerte, sólido, fuerte. Hermanos y hermanas, los sábados nosotros los dedicamos a María Santísima, Nuestra Madre. De hecho, Nuestra Santa María Iglesia, cuando no hay memoria obligatoria, no hay fiestas, pues, nos permite celebrar la memoria de Santa María en sábado. Santa María en sábado, la liturgia de las horas, tenemos Santa María en sábados, las laudes y el oficio de liturgia, dedicados a María Santísima. Hermanos y hermanas, démonos prisa, démonos prisa. Este es un trabajo fundamentalmente de los seglares. Seglares queridos, ustedes son iglesia. Tomemos iniciativa. Basta, bastan tres seglares, hermanos y hermanas. Digo tres, ¿por qué digo tres? Por los tres hombres que estaban en la cima de una montaña, y esos tres hombres decidieron el curso de la batalla. Moisés, Aarón, y el hermano, otro hermano, siempre, no fue el nombre ahora, pero son tres. Moisés, Juru, Moisés, su hermano, Aarón, y Juru. Tres hombres en la cima de una montaña deciden el curso de un acontecimiento. Tal vez en el campo de batalla había 50, 70 hombres en el campo de batalla. Pero en la cima de una montaña no hay 10 hombres, no hay 20 hombres, no hay 50 hombres, hay tres hombres. Tres. Te cuidado con eso, no, que hay poca gente, porque poca gente. Bastan tres, digo tres, pero sabemos, hermanos y hermanas, que la oración en fe de una sola persona tiene el poder de Dios. Siempre comento a San Pío de Pérez de China, ese hombre solo en oración permanente, impidió que cayera una bomba en la Segunda Guerra Mundial, en San Giovanni Rotondo. Un ser humano. Entonces, creamos, hermanos y hermanas, creamos en el poder de la oración y pidamos la certeza de la fe orante. ¿Acaso nos dicen, vamos a leer el texto? ¿Qué debemos creer, hermanos y hermanas? Si no creemos, no vamos a avanzar en nada. Leemos la Biblia, pero no creemos en ella. Para mí, el texto más profundo, hermanos y hermanas, sobre el poder de la oración, el poder de la certeza de la fe orante, está en San Marcos, en el capítulo 11, versículos 22 y 23. Busquemos el texto hermoso, Marcos 11. Entonces, dice Jesús a partir del verso 23, tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo tendrá. Palabra de Dios. Esto es metáfora, esto no es metáfora, esto es el poder de la fe. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? Porque no tenemos fe. Sencillamente. Continúa Jesús. Por eso os digo, todo cuanto pidáis, todo cuanto pidáis en la oración, creé que ya lo habéis recibido y lo tendréis. Esto es metáfora. Palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos lo que pedimos? ¿Por qué nosotros no tenemos lo que pedimos? Porque no tenemos fe. No hemos llegado a la certeza de la fe orante. Por eso os digo, todo, todo. No hay, no hay, no, no se excluye nada, todo. ¿Cuánto pidáis en la oración? Creer que ya lo habéis recibido y lo tendréis. Entonces, a veces, no, que no hay gente. Pero, oye, bastan tres personas, Dios mío. Bastan tres. Entonces, por eso yo insisto, que el cenáculo, oye, los seglares toman la iniciativa. Vayan tres personas donde el párroco. Díganle que ustedes van a adorar al Señor todos los sábados a las seis de la mañana y que le permita poner. Y hagan eso. No, que no va gente. Pero, oye, usted no tiene fe. No hemos citado más de 50 millones de veces ese texto paradigmático de eso de 17, 8, 16. Que tres hombres, tres. Moisés, Aarón y Hur deciden el curso de una batalla. Mientras Moisés, y de los tres, uno. Mientras Moisés tenía los brazos en altos, vencía a Malek. Entonces, hermanos, hermanas de Monoprisa, no tenemos muchos años anunciando esto. ¿Dónde están las parroquias y la capilla que tienen el cenáculo todos los sábados a las seis de la mañana? Poquísima. ¿Dónde están las parroquias y la capilla con relación por peto? Poquísima. Y luego nos quejamos que hay tiniebla, que hay tanta violencia. ¿Cómo no va a haber violencia? Si los cristianos preferimos quedarnos en la cama y no les sale. Pero no nos quejemos. Como una vez se le quejaba a un sacerdote, al Padre Santo, San Juan María Vianney, que la gente no va a la iglesia. Le dice el Padre, usted está ayunando por su feligrecia. ¿Usted está haciendo vigilia por su feligrecia? No, pues no se queje. Ayune. Haga vigilia y usted verá que se van a convertir. Entonces, hermanos y hermanas, el poder de nosotros, los creyentes, está en la oración. Por eso insistimos, adoración perpetua, que nunca el Santísimo esté solo. Jerezo del cenáculo todos los sábados y la República Dominicana será diferente. Nos quejamos que no tenemos vos sacerdotes, que tantas quejas. Te preguntémonos, ¿estamos utilizando nosotros el recurso fundamental para tener muchas vocaciones? Si no oramos, hermanos y hermanas, llorar. Recuerden que Jesús, el Maestro, oraba tres horas todos los días. Y de cuando en cuando pasaba la noche entera, doce horas de oración. Es así, hermanos y hermanas. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que la República Dominicana, en este siglo XXI, logre los objetivos? Que tengamos santidad canónica, que no tenemos ni un santito, ni una beatica. No tenemos santidad canónica. Hay pocas vocaciones. A la vida es a ser la vida religiosa. Los matrimonios, inclusive de católico, adulterio, fornicación, divorcio. Entonces, hermanos y hermanas, utilicemos los recursos que el mismo Dios nos ha dejado. Y el recurso más importante es la oración. Entonces, por favor, seglares, tomen iniciativa. Bastan tres. Hablen con su párroco. Santísimo expuesto. Y comienza. Se anuncia. Si no va nadie. Pues tranquilo. Le empiecen a hablar. Ah, la gente no viene a la iglesia. No, no, no. Usted que sea ahí. Y oren. Y recuerden, tres hombres en la cima de una montaña decidieron el curso de un acontecimiento. Para ganar las batallas de Dios, hermanos y hermanas, batalla contra el aborto, batalla contra la ideología del género, batalla contra la inseguridad, batalla contra la violencia, puntos de drogas, delincuencia, feminicidio, oración, oración y oración. Adoremos a aquel, hermanos y hermanas, que nos ha enseñado el poder de la oración. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Amén. Oremos. Amado eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Amén. Amén. Jesús en ti confío. Amén. 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 Amén.